En el caso, Rosana Fernández Maldonado está sentenciada. Bueno, Cristian Domínguez también. Así es. Claro. Cristian Isla también. Cristian Isla. Tres sentenciados. Dos Cristian y una Roxana. Sí, pues sí. Y bueno, generalmente bailan bien y cantan bien con una sola excepción que no voy a mencionar. Los dos esposos están sentenciados. Bueno, sí, pues los dos esposos. Claro. Ella por Roxana y él, bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver la noche. Él lo era. Vamos a ver la noche. Le pusieron la nota picante a la competencia con su comentada guerra de coros, pero ni aún así lograron convencer al jurado que los dio como sentenciados. Los polémicos esposos, Cristian y Melanie, se volverán a enfrentar, pero esta vez para pelear por un lugar en esta competencia. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a seguir charmeando nada más. A seguir charmeando, a seguir poniéndole ahí fuerza. Fuerza nada más, como debe ser. Ahora, ¿qué? Decirle a toda la gente cómo pueden partar por ustedes. Sí, han cambiado de robar cámara, carajo. ¿Cómo voten por la opción? Estamos sentenciados. La opción número 11, ¿sabes? Opción 11, por favor. Opción 11. Opción 11, opción 11, señores. El Jean Paul nos apoya. Anacarí, Anacarí, Anacarí. ¡Oce, oce, 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 oce! Los hermanos Martínez solo esperan pasar este mal rato. Otra vez. Otra vez, bueno, tú ya sabes, sentencias, pero bueno, te tomó por sorpresa, me imagino. No, ya se veía venir, ¿no? Los puntajes están altísimos y nosotros hemos estado ahí en término medio, o sea que de todas maneras, tenía que ser. Bueno, ya está. Hay que ganar tiempo entonces y decirle a la gente que vote para usted. Sí, opción 12, por favor. Al 9977, ahora solamente son mensajes de texto. Al 9977 solo mensaje de texto, si no me equivoco y si no ya verán en los comerciales. Por favor, opción 12, ayúdenos. Estamos en una batalla con titanes. Rosanita no se hace problema, ella confía en este irresistible mensaje para buscar votos. Hola, soy Rosana y estoy con los Martínez, estamos sentenciados y los invito a que manden un mensaje de texto al 9977 con la opción 12. Aunque desconcertó a muchos por su molestia al saber que se quedaba en competencia, Cristian espera seguir con el respaldo de su público. Detrás tú y andamos. ¿Otra vez por qué? ¿Otra vez? Porque quiero que digas a la gente que vote por ustedes. Vaya, por favor. ¿Por qué crees que te busco? No vote. No vote, ya. No, la gente que nos ha apoyado ahora, que simplemente decirles que hoy día no dimos lo mejor y que por su apoyo que nos ha dado, tenemos que estar a la altura de ese apoyo. Tengo una pregunta personal, pero me respondo con la verdad. ¿Tú te quieres quedar en competencia aún? Yo quiero ser una buena competencia, yo quiero estar a la altura de la competencia, eso es lo que yo quiero yo. ¿Eso es lo que tú quieres? Eso quiero ser una buena competencia. Yo ir, estar acá y sí luché y di todo al 100%. Opción 19, y les prometo que vamos a trabajar mucho más, muchísimo más. Va a trabajar, pero yo quiero que se compenetre mucho con su... Con su soñadora. Porque crees que no están compenetrados. No sé, pero yo se ha visto que no se abrazan mucho cuando terminan la competencia. Es que hay otros que se han abrazado mucho. Demasiados. Demasiados. Sí, varios soñadores con héroes. Y habrán hecho, digamos, una buena relación, amical. Claro. Más allá de la amistad. Gracias.